Unete a los nuevos ganadores del canal con estas exclusivas PS5 versión Gold que estaremos sorteando gracias a nuestros patrocinadores. Simplemente sigue estos 3 pasos. El programa validará a los usuarios que miren completamente este video, luego verificará que hayan dejado su like y comentario, siguiendo estos 3 pasos entrarás al sorteo. Tu puedes ser el próximo ganador que se publicará en la sección Comunidad, mucha suerte y participa. Nada como un buen desafío. En tu estado actual no creo que puedas derrotar a nadie. Demuéstrale tus verdaderos poderes a estos sujetos. Tú no eres Belkin, si no lo intentas nunca solucionarás nada. Tu deber es proteger a la Tierra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gohan llora descontroladamente pues sus poderes no pueden derrotar a este enemigo Gohan se siente un inútil en el torneo de poder Gohan tiene a su padre herido y piensa en su esposa e hija Las lágrimas caen del rostro de Gohan Goku aparece Goku se ha recuperado Goku está listo para pelear y ha dominado su ultra instinto Jiren abre los ojos pues sabe que Goku es una amenaza El torneo del poder se vuelve una batalla entre el universo 11 y el universo 7 El universo que tenga más participantes logrará la victoria Del universo 7 se encuentra Goku, Gohan, Vegeta, número 17 y Freezer Del universo 11 se encuentra Dispo, Toppo y Jiren Número 17 comienza una batalla contra Dispo mientras que Freezer reta a Toppo Tome la decisión correcta al aceptar el desafío de adoptar una evolución Keralistía es un gran de la libertad De una batalla contra Dispo, la selección correcta al aceptar el universo 2 24 y el universo ¡Gracias! ¡Gracias! Más vale que te calmes. Jiren enfurecido elimina a Tricer con un ataque. ¡Gracias! Ha llegado el momento, Goku enfrenta nuevamente a Jiren con su poder instinto perfeccionado. Goku evoluciona cada vez más y es difícil para liberar sus movimientos instintivos. Goku también golpea con todas sus fuerzas. Es una pelea impresionante y Goku usa todo su poder. Mientras tanto 17 está sorprendido que Tricer fuese derrotado tan fácilmente pues era de los guerreros más fuertes. Sabe que la pelea de Goku y Jiren es de otro nivel. Dispo le dice que no se preocupe por Jiren pues será el quien lo vencerá. 17 y Dispo siguen combatiendo mientras que Goku sigue luchando. Goku a pesar de dominar el Migaten o Goku no puede hacer nada ante Jiren. Vegeta enfurece y ataca a Jiren. Sin embargo Jiren con su poder telepático logra detener a Vegeta y seguidamente le da una super patada que lo deja fuera del torneo. Goku se encuentra herido luego del ataque de Jiren. Les traigo una super noticia. Si usted es amante de Dragon Ball. Porque la mejor aplicación es esta. Se la voy a dejar en la parte de acá. Usted escribe Mundo Dragon Ball. Y automáticamente usted va a poder disfrutar de las mejores series y películas. En el área de las series usted va a poder encontrar Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Super. Así que usted vaya a descargarla en Google Play. Y así usted va a poder disfrutar de las mejores series y películas. Porque en el área de las películas usted sabe que están en Google. Así que ahí va a poder disfrutar. Vaya descargue y disfrute de esta super aplicación.